Vamos a recibir con un aplauso, al talentoso, Mauro Castillo. ¡Eso, qué más, parcero! ¡Qué más! ¡Ey, saludos, saludos! A ver, ¿cómo dice ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Métele, métele, métele ahí, métele ahí! ¡Ya está, se ve! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese está bueno! ¡El buvo es de la salsa, mijo! ¡Camina de lao! ¡Ese está bueno! ¡Bienvenido, Mauro Castillo! ¡Saludos a todos! ¡Qué gusto! ¡Mauro Castillo, eres bienvenido! ¡Gracias, hombre! ¿Cómo te baila la vida? ¿Cómo vamos? ¡Excelente, excelente! Pues, haciendo muchas cosas, como siempre, comunicando a través del arte. Un placer saludarlos a todos, imagínate aquí ya, en esto. Hace rato no hacía TV así, pues, como un poco público, emocionado, por eso también. Tienes una voz encantadora, que le encantaste a los de Encanto. ¿Cómo fue eso de hablar? Porque aquí donde ustedes ven, este señor, es la voz de uno de los personajes de Encantation. Encantation es Encant en inglés. O sea, ¿vos haces ahí la voz? Sí, 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 estoy haciendo la voz para uno de los personajes en el idioma inglés. ¿Ah, la haces en inglés vos? Sí, 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 sí. ¿Ah, really? Really, man. ¡Oh, my goodness! ¿Y qué personaje es? Bueno, el personaje, como vienen todos aquí, no te puedo dar muchos detalles. Ah, ok, ok. Pero, por lo menos, ¿cuál es el personaje? Claro, sí, Félix, Félix, Félix es el personaje que estoy interpretando, ha sido una experiencia muy, muy, muy bacana, muy enriquecedora, la gente es muy profesional. Claro, pagaron bien, me imagino. Sí, claro, pero... ¡Ah, enriquecedor es lo profesional, hombre! Perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Sí, sí, bueno, la vida me ha tratado bien siempre, yo, pues, estoy agradecido sobre todo con las personas que conozco, o con las personas que entablo relaciones y las que me ayudan a crecer. Yo soy un artista independiente que trabajo con mucha dedicación, con mucha sinceridad. Aquí no vengo a venderles nada, simplemente les estoy diciendo, están mis canciones, esto es lo que yo hago. Y si les gusta, pues, chévere. Hay mucha gente que les gusta, que me sigue por las redes, que escucha la música. Eso, sí, señores. ¿Ya? Eso es. Vea, decile a ellos si quieres, para la gente, creo que esta película sale muy pronto, ¿cierto? Para que la observen. Esa es una película en homenaje inspirada en muchas cosas de Colosvia. Hay unos memes, porque la gente hizo muchos memes con el trailer, el trailer. Hay que decir así, no decir trailer, no sean ordinarios, es el trailer. El trailer, porque los colombianos cuando pasa algo importante hacemos puros memes. Esos ya hoy en día, cualquier cosa. Entonces, miren los memes que le sacaron a la peli. Le sacamos aquí. Cuando tienes que ponerte la segunda dosis y no hay vacunas. Es la piraita. Es el personaje que yo quisiera hacer. El chico. Oh, el chico y el chico. A la orden, pregunte por lo que no vea. Vea, ahí está. Colombiano vendedor. Vea, cuando votas por un político y sale corrupto, básicamente, el 99% de las votaciones. Ay, Dios. No, mentiras, pero aplausos. Genial, genial. Mike Bispo. Los inicios. Hombre, uno ve a este hombre con cara de salsero y dice que los inicios fueron tocando metal. No sabía yo. Ah, espérate, me dicen por el interno aquí. No, espérate. Ah, sí. Ah, que hacías era música con ollas y metal. Ah, perdón. Que tocabas era cosas de metálica. No, pero, pues, si vamos a lo que es. Sí, tocaba metal. Porque le daba duro a las ollas ahí, claro que sí. Que sacaba las ollas y que hacías un grupo como los del barrio. Claro, hombre, claro. Suso, ¿vos te acordás de la época del racionamiento cuando quitaban la energía? A nosotros nos tocaba por la noche. La hora Gaviria se llamaba y cambiaron la hora y todo. Los que sabemos esto en este momento, tenemos hasta tres dosis de las vacunas. Ya estamos súper vacunados. Ya, en serio. Usted, en serio, que eso fue en el 92. Volviendo al tema, hombre. La cosa es que yo jugaba a fútbol y llegaba a entrenar. Antes de que se fuera la luz, yo hacía las tareas. Porque quitaban la energía y ya oscurecía y hasta luego. Entonces, pues, quedábamos ahí ya habiendo hecho las tareas. Y con ollas, plato. Yo no sé si ustedes se acuerdan de un bolígrafo, un lapicero que tenía el rotico al aire. Ah, sí, señor. ¿Sí te acordás? Sí, sí, sí. Y uno medio lo movía y eso salía la tinta por todos lados. Pues uno se emocionaba a veces. El cuaderno doble O, ese era el güiro. Entonces, no dándole y cantando salsa en el andén. Y tan, y llegaba la energía y te quedabas con las manos llenas de tinta. Pero no importa. O sea, éramos dándole hasta que se acabara la tinta y ya no nos mancháramos más. Esa era la pasión. Nos llamábamos los vagos de la salsa. Me encanta porque ellos se autorreconocen. Los vagos de la salsa. No los trabajadores de la salsa. Y eso, niños, en sus casas, para que se espantan, también lo pueden hacer desde que no le cojan las cocas a la mamá. Una mamá reclama un portacomida o una coca después de tres meses. Usted no me ha traído la coca. Yo la presté para llevar un arroz. Sí, sí, sí. Hombre, tú favorita. Mírame, la mamilia. Uy, con la tripulación. Eso fue hace ya hace bastante. Mi hijo ya me pasó. Está mucho más alto que yo. Isabela está gigante también. Eso fue en... ¿Dónde estábamos ahí? Estábamos en... En una calle. Estábamos en uno de esos parques de Orlando. Vos puedes decir Disney. Vos puedes decir Orlando. También puedes decir... Ahí es cuando estábamos en Dubái. La misma cosa. O sea... Oye, sí hubiera dicho Dubái. Pero eso es bueno en la familia. Tu esposa de Yasma, Tatiana, me dijeron. Tatiana, sí, sí. La Tasty. Y empezaba una relación. Tú me dirás si es true, porque tú sabes inglés. Si es true o es false. Cuando estaban esperando a tu baby, tú fuiste a ponerle la cara a los suegros a Mayasmi. ¿Cierto? ¿Y qué es más fácil? ¿Estrellarle el carro al suegro o decirle que va a ser abueslo? Es una historia real. Atención. Esta es la historia. Es la vida del hombre Castillo. Viaja a otro país a decirle a su suegro, suegro, tu hija está embarazada y te dañé la camioneta. ¿Sí fue así? Eso pasó, es cierto. Pues como que no va a llegar Mauricio, entonces, no, pues vaya en el carro, vaya en mi carro y lo recoge. Está claro, pues está todo bien. Yo iba a contar, pero ella se adelantó. Y bueno, ya, pues vamos en el camino. Pues era risa, va risa bien. Ella estaba muy contento. Y cuando siento que el carro hace así, yo, Dios mío, en plena vía. Y nos le atravesamos a un señor. Y el carro atrás se dañó, pero no se notaba tanto. Entonces, el señor incluso vio y dijo, no, eso no es nada. No, I'm good, you're good. O sea, ¿qué eso quiere decir? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que todo bien, mijo. Eso es. Relájese, muñeco. Relájese, muñeco. Relájese, muñeco. Todo bien, niño, eso. Así yo la travesco para la gente. Exacto. No es, I'm good, I'm good. O sea, así metí, no problema, no problema. Sí, exacto. Entonces, man, sí, ta, 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 muy bien. Y yo le dije, uy, bueno, gracias. Y luego dije, bueno, ¿cómo arrancamos? Entonces, dije, bueno, pues empecemos por lo más importante. Pues empecemos por el niño. Y después, en un semáforo, dije, no, vení, que eso yo creo que se puede arreglar. Y lo arreglamos. Y yo creo que en este momento él se está dando cuenta. Don Rafael. Le dañé el carro, pero usted, pero se podía arreglar. Un guardabarro ahí se acomodó. O sea, que ese man tampoco sabía. No, no, no. Este es el momento. Llama confesiones en Desusos Show. Con Mauro Castillo, para que sepa. No, mentira, pero eso es muy duro. Todo lo que le haga al suegro, saludarlo ya de por sí es estresante. Sí, no, pero ya tengo muy buenos suegros, la verdad. El yerno COVID. Ese es que nadie quiere tener. No me tiras, no me tiras por boleta. Miren ustedes este hombre polifascista. Dice acá, estudió musiska. Tú me corregirás, sí, me equivoco, si make a mistake. Sí, sí, comete un error. Estudió musiska. Canto al disco. Trombón clásico. ¿Y economía? Yo alcancé a ser dos años y medio de economía. Ah, casi seis meses. Claro, cuando salí de la policía, yo dije, no, yo quiero estudiar música. Y mis papás como, eh, un momentico, si usted va a estudiar música, que sea como por hobby, entonces están. Entonces yo dije, bueno, listo, empecé a estudiar con niños. En la academia de Luis Carlos Ochoa, alguien que tenía una fundación. ¿Te volviste para preescolar? Ah, no, no, no. No, no, música con niños. Ah, perdón, perdón. Cuando iban a las muestras del, de, de, como a las muestras, pues, de finales del trimestre, llegaban los papás y me decían, ah, tú eres profesor y yo no, yo soy alumno. Tenía 17 años, imagínense, yo empecé tarde en la música, sino que tuve que estudiar muchísimo. Yo llegaba a la universidad a las seis de la mañana y me iba a las diez de la noche. Empecé a estudiar economía y veía materias de música por el lado. Había una opción que se llamaba cupos libres y tú podías tomar la materia que quisieras siempre y cuando te autorizaran en el plan de estudios que tú fueras, pues, al que fueras, ¿no? A la carrera si te autorizaban. Y yo como ya cantaba en el coro, mejor dicho, yo empecé a hacerle un cerco a la carrera. Y de un momento a otro, pues, terminé matriculando las dos carreras. Y la carga que a mí era tan dura que yo dije, no, pues, yo me estoy volviendo loco, pero voy a ver qué puedo hacer. Hasta que un profesor me veía corriendo de un edificio al otro, de un edificio al otro. Y ya, ¿quieres ser atleta también? No, es que hace muy berraco, hace muy berraco joven, economista, músico y atleta. Esa corredera, no lo puedes tenerlo todo. Y me dijo con su voz, vea, Mauricio, si usted quiere ser feliz, pues, no importa. Si al final del día tiene un colchón y una aguapanela, sea feliz. Y yo como, sí, voy a ser feliz. Pero con mi colchón y aguapanela, bien. Entonces, entonces llegué a la casa, llegué a la casa y entonces le dije, no, necesito contarles algo. Y me dijo, no, nosotros ya sabemos, pues, estás corriendo mucho con eso. Si querés estudiar música, pues, dale. Dale. Entonces seguí otra vez yendo desde 6 de la mañana a 10 de la noche y tuve la fortuna, pues, de poder estudiar dos instrumentos. Uno es el trombón, de terminar, pues, el trombón. De estudiar canto lírico y de estudiar otro poco de disciplinas que estaba en el programa porque era un programa muy rico. Ya que aprendió tantas cosas, pues, yo quiero aprender. Hablaste de trombón. Trombón, sí, sí. Y entonces, trombón, détenme un trombón y enseñe a mi hermano a ver cómo es la baixa. Bueno, de una. Gracias, gracias. Entrélo por aquí, por aquí, por aquí. Venga, eso. ¿Cuál es el tuyo? Vos tenés un trombón porque para uno no va a viajarlo, pues. ¿Cómo le va, caballero? Sí, 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 ese es. Ya, ya, tranquilo. Este es. ¿Cómo estás, cabrón? Ya. Bueno, ¿vos sos surdo o...? Yo, espere, yo miro. Padre, pita. Este. Esta. Muy bien, entonces estamos bien ahí. Así es surdo, no, no, así es mi... Primero te voy a enseñar a agarrar el trombón. Listo. Metes estos dos dedos aquí. Sí, listo. Este acá. Y este, con este, sostienes el trombón aquí. Te voy a contar cuál es el principio de esto. El principio, sí. Primero, pues, el aire, ¿no? Porque sin aire, pues, no funciona. Este hay que meterle aire. Respiras, bien. Exacto. Y lo otro es que tienes que hacer, todo lo que tú haces aquí, que es la boquilla, es lo que se refleja acá. Entonces, les pongo este ejemplo. ¿Sí, eh? A ver, tú puedes hacer ello. Ajá, dale. Eso suena es como metal, ¿no? Suena es como metal. Parece la guerra de los mundos cuando... Ajá, ajá. Ah, no, pero vos se has tocado. Me estás metiendo. Jamás. Bueno, pero entonces soy buen profesor. Ah, bueno, bien, 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 bien. Hágame un solito ahí chiquito y yo trato de hacerlo ver tal. Dale a ver. Bueno, se necesita tiempo, ¿no? Pero, pero, pero le sonó, porque hay gente que no le suena. Hay gente que no le suena y a mí sí me sonó y voy a seguir platicando. Un aplauso para él. No, no, ya, no es que no, hombre. Parcero, eh, te voy a contar una, una baista. Hace un año, eh, más de un año, no voy a un concierto. Entonces, como buen posbre, te voy a pedir una canción gratis. No, está bien, está bien. Como decía el fiscal, tomando, tomando declaración, ¿qué nos vas a cantar? No sé cuál es tu prisa, mira bien mi sonrisa, porque corres tanto, quédate conmigo. Todo está loco allá afuera, está muy lleno de dilemas, y parece que va a llover y a llover. Quédate conmigo, quédate conmigo, que te daré el doble de besos de los que me diste hoy. Quédate conmigo, esta cama es cómoda, y aquí cabemos los dos. Ahí está. Y así les digo a ustedes también. De susos, de susos, de susos show. De susos show. Aquí volvemos, ¿a quién de susos? ¡Sos! Y vamos a una sección que se yazma el reto. ¡El reto! Bueno, paspa, usted como que hace de todo, baila, canta, produce, entonces aquí tenemos estos palos, y necesito unas personas que suban aquí al público, a ver quiénes quieren. Eso. Eso, me encanta. Eso es, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Saluda, saluda. Daniela. Mua, mua. Y con distanciamiento. Mua, mua. Mua, mua, mua. Perdón. Entonces, vamos a mover el fundillo con castillo. Porque esto es un reto de baile. Bien, vamos para esa. Me dijeron que vos tenía más sabor que un salpicón de frutas, entonces... Esto se llama la nueva forma de bailar en el mundo que le estamos imponiendo. ¿Ustedes dos? ¿Van acá? ¿Con quién? ¿Quién quiere con Mauro? ¿Cuál de las dos? Ajá, pero bien. Niña, me gusta esa actitud. Eso, decidida. Por favor. Empoderada. Venga, yo me hago aquí. Y ustedes hacen aquí en la amistad. Eso, para que los vean. Para que los vean. El reto es... Tú me vas diciendo, vamos dando la vuelta sin que se safen los palos. Ay, Dios mío. Lucho, no ponen la musisca y usted me va diciendo el sabor. Ok, ok. Bueno, está bien, está bien, está bien. Báinale con su sol. ¡Báinale con su sol! ¡Muy bien! ¡Qué sabor! Mano derecha para arriba, mano derecha para arriba. ¡Aleva! ¡Eso es, eso es! ¡Muy bien! Bacano, bacano. Mano izquierda para arriba, mano izquierda para arriba. ¡Mano izquierda para arriba! Eso es, ahí tomando la distancia, ahí tomando la distancia. Ahora pasen por debajo, pasen por debajo, pasen por debajo, por debajo, por debajo. ¡Pasen usted, ahí, nosotros! ¡Ay, sí, usted, usted, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ay, báinale! ¡Eso es, rico, rico! A la posición inicial, vamos otra vez, posición inicial. ¡Posición inicial! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelta, puertas, que nos pongan! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! En el circo del sol hacen esto dentro de un ascensor. ¡Gira, gira, gira, gira con palo, gira con palo, gira con palo! ¡Gira el palo, gira el palo! ¡Eso es! ¡Ahora para acá, para acá, para acá! ¡Ay! ¡Pero, no, no! ¡Eso es! ¡Pero, espero! ¡Gira primero a la mujer! ¡Pero, espero! ¡Pero, espere! ¡Gira a la mujer primero! ¡Gira a la mujer primero! ¡Vamos, vamos! ¡No, no! ¡Eso es! ¡Epa! ¡Ay! ¡Esta tan tramposa! ¡Eso es! ¡Unten los dos palitos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Esto pega en diciembre! ¡Así es que hay que bailar ahora! ¡Eso es! ¡Báilalo! 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 ¡Oiga, qué buenos bailarines! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Y para Mauro Castillo! ¡Nos vemos dentro de ocho días con más cosas geniales aquí en Desusos! ¡Chao, Mauro! ¡Gracias, paseros! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡Ey!